El senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado, al senador Oscar Román Rosas González, presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, director general del Fideicomiso del Centro Histórico, al doctor Ricardo Montes Gómez, director de la Biblioteca del Senado Melchor Ocampo, al doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios, compañeras y compañeros senadores y demás funcionarios que hoy son testigos de este acto. Sin duda, doctor, los mexicanos tenemos presente y tenemos pasado. Es lo que nos hace la gran diferencia de nuestro país vecino. Tenemos raíces y orgullosamente mexicanas. Hoy veo con agrado la culminación del esfuerzo que se ha realizado en el seno de esta Comisión Bicameral para formar parte de la red de bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México, que dio inicio con la firma de memorándum de colaboración en septiembre del 2014, que tuve oportunidad de gestionar como presidente de esta Comisión Bicameral. Es una oportunidad importante la que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Arroja resultados de los diferentes esfuerzos institucionales para esta red de bibliotecas sea convertida en una punta de lanza a través de la aplicación de las nuevas tecnologías de vanguardia, lográndose de esta manera motivar a que otras bibliotecas se unan a este esfuerzo e invitando a las nuevas generaciones a acercarse al material bibliográfico y legislativo que forma parte del acervo de las bibliotecas del Congreso de la Unión. Por su parte, la aportación documental e informática que realizará la Biblioteca Melchor Ocampo del Honorable Senado de la República, estaremos contribuyendo a lograr mejores condiciones para que alumnos, académicos, investigadores y público interesado dispongan de una manera sencilla, clara y accesible toda la información de la que se dispone en nuestros acervos, contribuyendo al engrandecimiento y fortalecimiento de las demás bibliotecas de la ciudad a través del sistema coordinado que se presente con la firma del presente convenio. Reitero mi compromiso con esta causa, no sólo porque deviene de un mandato constitucional, vertirlo en el artículo sexto de nuestra suprema norma, que se garantiza a los mexicanos y las mexicanas el acceso a la información, sino porque como integrante de esta Comisión Becameral y como presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado de la República, estas acciones nos permiten establecer estrategias para la coadyuvancia entre las bibliotecas que conforman esta red y, por ende, robustece el acervo cultural de nuestra nación. Celebro que para la formación de esta red de bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad, sean las nuevas tecnologías las que desempeñen el papel fundamental, ya que de esta manera lograremos posicionarnos en la distribución y acceso a la información, a través de la integración de nuevas modalidades digitales que nos pongan al día en esta realidad globalizada que se mantiene en constante cambio. Finalmente, expreso mi agradecimiento a todos quienes son, con su esfuerzo, y que me incluyo, han logrado la constitución de la red y bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México, a la que hoy se une el acervo de la Biblioteca Melchor Ocampo, a través de la firma de este convenio de colaboración con el Fideicomiso del Centro Histórico, deseando que sea el inicio de diversas actividades coordinadas para alcanzar uno de los más nobles objetivos, la preservación y divulgación del patrimonio cultural de nuestro país a través de las bibliotecas. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.